Nos enamoramos de Amaya Salamanca desde el primer momento porque es una mujer apasionada, trabajadora, que cautiva con la mirada. Y nosotros nos preguntamos por qué no tiene novio esta chica. Amaya Salamanca está de moda. Tiene las cualidades perfectas para triunfar. Discreta y humilde en su vida personal y enérgica y apasionada en su trabajo, la vemos así de guapa en la última fiesta a la que ha asistido. Así de estupenda ha posado en una de sus últimas sesiones de fotos. La joven actriz cautiva la cámara cada vez que se pone delante de ella. Está volcada en su profesión y dice no tener tiempo para enamorarse, aunque se le ha relacionado con futbolistas como Sergio Ramos, Guti o Iker Casillas y con compañeros de profesión como Mario Casas o Miguel Ángel Silvestre. No hay día que no le saquen novio porque le sobran cualidades para conquistar. A Amaya no dejan de lloverle ofertas. Triunfa en el teatro y ha arrasado en las taquillas españolas con la película Tensión sexual no resuelta, en la que comparte cartel con Miguel Ángel Muñoz y que cuenta con la participación de Televisión Española. Su próxima parada será de nuevo en la gran pantalla. Esta vizcaína que ha cumplido 24 años el mes pasado ha conseguido hacerse un hueco en el panorama artístico nacional en muy poco tiempo, todo ello gracias a su esfuerzo y dedicación. La crítica reconoce su trabajo y recientemente ha sido nominada a los premios de la Unión de Actores como Mejor Actriz Revelación y ha conseguido el premio Fotogramas de Plata al intérprete más buscado en la web de la publicación. Es una triunfadora nata y prueba de ello es su agenda repleta de compromisos profesionales. Su sonrisa nos cautiva cada vez que la vemos y seguro que en el futuro lo seguirá haciendo.